Yo soy el mar Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Haz el modito de andar Y que se oiga bonito También el que anorteña Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Y si quieres que otro te goce Píbele a Dios que me muera Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Y con esta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Y con esta me despido Y con esta me despido Y con esta me despido